Música ¡Ayas! ¡Sabor! ¡Viva! 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 ¿Falta mucho para cabezas de buey? Como dos o tres kilos Música Apunadas.com, la cámara Viajera de Sergio Galleguillo, esta vez desde Tucumán Más precisamente de Fama y Ya Miren lo que es esta, vendría a ser como Réplica del Cabildo Que se encuentra en Buenos Aires Fama y Ya tiene uno muy parecido De igual magnitudes Este, bueno, Pepe Nime El que nos puede explicar un poquito es Trapo Trapo es nuestro historiador Para no cometer los mismos errores que hubo en el pasado Nuestro, eh El momento cultural de la noche Desde aquí de Fama Trapo querido, contanos un poquito donde estamos Bueno, nos encontramos en Fama y Ya En un lugar donde se hizo la réplica De la casa de Tucumán Y del Cabildo, donde Se recrea la El primer grito de libertad Y la independencia de la patria ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! Mortadela, como puedes ver Tenemos el Cabildo acá Y allá está la casita de Tucumán, ¿no? Estamos en Tucumán, pero estamos en Fama y Ya Como te decía No estamos en Tucumán capital, en San Miguel Así que bueno, Mortadela, toma imágenes Fama y Ya, Tucumán Réplica del Cabildo, la casita de Tucumán Y Sergio Galleguillo esta noche Hace su presentación aquí Y bueno, filmame Mortadela Más imágenes para punadas.com Y para la cámara viajera De Sergio Galleguillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el respeto que se merece La cámara viajera de Sergio Galleguillo está aquí Estamos ya en el interior de lo que es el Cabildo Esta réplica que se encuentra aquí en Fama y Ya Y acá vemos las imágenes de Mortadela Si vos podés tomar lo que es como un teatro Como un escenario Mortadela, ahí están las imágenes de la primera junta ¿Será, señor productor? ¿Será? Afirma él con su escultural estampa de gladiador en la batalla de Güemes Así que Mortadela, toma imágenes usted La cámara viajera de Sergio Galleguillo Esta vez desde Fama y Ya, Tucumán En la réplica del Cabildo de 1810 Y de 1214 Cuando el Bicentenario todavía no encontraba Solución alguna a los mandamientos divinos De la procesión eucarística en la capital ciudadana de Manhattan Imágenes entonces ya que estamos en este lugar en esta réplica de lo que fue allá por el 1800 Nos trasladamos al tiempo de la primera junta Ahí el señor productor va a ir detallando, señalando con su mano derecha Todos los integrantes de esta primera junta que yo le voy a nombrar Juan José Paso En la primera junta también estuvo Castel Raúl Castel También estuvo Saavedra Ahí lo vemos a Saavedra La rea Héctor Héctor la rea Belgrano Allá lo vemos también Estuvo Pringles Pocho Brizuela Lázaro Báez Y Yuyo Salvatierra Debatiendo lo que fue la primera junta Allá por el 1800 1810 Más o menos Si trapo no se equivoca Apunabas.com Lleva el momento cultural a tu casa De esta manera ¡Qué capos! Apunabas.com 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 Viajando por la historia argentina Recreando el primer grito de libertad Del 1810 En aquel recordado 25 de mayo ¡Viva la patria! ¡Viva! Con el mayor de los respetos Apunabas.com La cámara viajera de Sergio Valleguillo Te muestra un poquito Esta parodia que hicimos sobre la historia argentina ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! México Cato Chau. J 對 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!